En el próximo episodio de Estudio DC, nos trasladamos aquí a la capital de la nación. ¿Qué mensaje le estamos enviando al mundo entero cuando este país no puede tener su casa en orden? Este es un sistema totalmente disfuncional y que básicamente está dirigido por una persona, Donald Trump. Y el 2024 pueden ser las elecciones más importantes de nuestra vida. Primero entender que el Partido Republicano ya no existe como nosotros teníamos una experiencia creciendo. Por el momento es un teatro político muy violento. Entonces, en vez de enfocar en el presupuesto de la nación, en nuestra economía, ellos se están enfocando en dividir a toda la comunidad. Estamos recuperándonos de una de las peores recesiones que hemos tenido en muchísimos años. A partir del año pasado, ahora han habido varios cambios. La inflación que había estado impactando los bolsillos de la mayoría de las familias, pero especialmente las familias latinas, se ha detenido un poco y ya el aumento en la inflación ha parado y ha empezado a bajar. No se pierda la próxima edición de Estudio DC desde la capital de la nación. Este y Pacífico por HITN.